Es una tarde cualquiera en la concurrida Calle Real. Cientos de personas transitan diariamente por esta calle. Muchas personas se detienen, conversan, caminan, ríen y demás. En lo lejano se ve una pareja quien conversa airadamente. Mientras caminan, empiezan a discutir. El joven le recrimina y le quita el celular en dos oportunidades, hasta que termina botándolo al pavimento. Ante la súplica de la joven, éste le lanza una bofetada haciéndole caer al piso. Ante la súplica de la joven, éste le lanza una bofetada. Muchas de las personas observan lo que ocurre y continúan su camino, mientras otras se detienen a apoyarla. La joven cae y las personas se acercan para recriminar al joven. Un ciudadano se abalanza contra el agresor dejándolo en el piso. La policía llega al lugar deteniendo al agresor ante el ruego de la joven, quien no desea realizar la denuncia. Las personas intentan hacerle entrar en razón, pero ya es tarde. El agresor se encuentra dentro del patrullero y la joven quien sangra serán conducidos a la comisaría de familia. La policía llega al agresor ante el ruego de la joven. Con esta escenificación se realizó el flash mob realizado por los miembros de la policía de la comisaría de familia del distrito de Huancayo, con la finalidad de sensibilizar a la población con respecto a los actos de violencia y feminicidio que ocurren. Dentro de los primeros meses del año existen de 4 a 5 denuncias por violencia en contra de la mujer. La actividad teatral, ¿por qué? Por acocientizar y hacer algo más vivencial, que la gente conozca, que muchas veces la víctima reacciona de formas diferentes. Como ahora han podido ver, incluso defenderlo, evitar que este agresor sea conducido a la comisaría, nos dificulta muchas veces la plena eficacia de la intervención. Las estadísticas con respecto a reincidencia en nuestro distrito se han reducido. Me refiero a que ya cuando la víctima tiene medidas de protección y hace valer estas medidas de protección y la policía actúa de inmediato y lo detiene por desobediencia y resistencia a la autoridad, ya como la pena es mayor, ¿no? La pena es mayor y ya no vuelven a la comisaría. Las personas que ayudaron a la joven se mostraron en desacuerdo con la violencia, señalando que la reacción fue inmediata y recomendando a las mujeres realizar la denuncia ante una agresión. El traigo lo defendió a él y es cosa que está muy mala, muy mala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos las mujeres así? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la culpa, tapamos, permitimos y eso no está bien, amigas. Asimismo, los actores de este flash mob recomendaron realizar la denuncia ante cualquier agresión a la comisaría más cercana. Acá a mi colega lo han agredido, lo han pegado por la supuesta agresión que yo he suscitado, ¿no? La que los pobladores se han, lo han luchado. Pero bueno, eso también es para darles un mensaje también a las personas, a las mujeres que son agredidas, aunque no se dejen de dejar de agredir, pues, los varones. Mayormente todas las mujeres se callan por el supuestamente amor que sienten hacia ellos, ¿no? Esta es una concienciación para todas las mujeres. Este año hay muchos feminicidios, quizás por aceptar a la población este tipo de casos, ¿no? A veces no hacen, en otras regiones no hacen nada, ven la violencia y no actúan. Y ahora me sorprendo, ¿no? Que en esta concienciación actuaron. Y eso está bien. Y concienciar a las mujeres también que no se dejen golpear, no se dejen minimizar por los varones. Denuncian para tratar de parar el feminicidio que se da.